Tenemos esta besa de niña Vamos a abrir con Capanga Ponganme Ruta de Capanga, el nuevo De los amigos de Zona Sur que hacen rock and roll Y esta manera ¿Amigos de ustedes? Compartimos Gira Conaza en el 2003 Con los Capanga ahí por la costa Producción, me lo llaman al mono A ver si es amigo de verdad Vamos con Capanga y los chicos De Invierno 18, conductores invitados En el día de hoy, a una semana de hacer Su show en la trascienda, van a decirnos Que es lo que tenemos preparado, viste Semi Express, edición central Arranca Tommy ¿Qué tenemos en un ratito? Bueno, vamos a tener a la niña Dulce María, muy dulce Con su tema inevitable ahí para Nuevo video para estar ¿Te la probaste vos? ¿Sabés que es dulce? ¿Y si? Fuimos con ella en México, te conté Ah no En el 2009, el año pasado, cuando damos el disco Bueno, nada, en los tiempos libres salíamos con ella ¿Conocaban en el otro grupo? Claro, con RBD Obvio, sí, a los pibes lo conocemos Y vamos a comer tacos con ellos Mirá vos ¿En serio? Bueno, buenísimo Nijo, ¿qué más vamos a tener en el día de hoy? También estuvimos con el móvil de SM ahí en Córdoba Con Alejandro Sanzi en su turn Nada, muy buena onda Conocí a Infierno, va a venir a otras tiendas Así que nada Dale una masa, amigo Echabó la sorpresa Echabó la sorpresa Sergio, ¿qué más vamos a tener en el día de hoy? Vamos a estar lanzando el video nuevo de Bicicletas Ok, además tendremos el repaso al Daniel el Negro Ferreira Que estuvo con su guitarra loca aquí Vamos a ver canciones de mundiales Los himnos mundiales de los distintos mundiales Se viene un especial Que voy a estar haciendo el 10 de junio Bueno, arranca el mundial con la inauguración ¿Vos o nosotros vamos a tener? No, ustedes no No sé No sé A mí me llamó a la producción de SM Sí, a mí también me quiero que... ¿No? No te lo podíamos decir Bueno, al aire no te lo podíamos decir Bueno, tal vez haga el especial de SM Eso fue una idea mía y lo estaba preparando yo Lo que pasa es que nos adelantábamos Ya veníamos el año pasado ¿Te van a currar la idea? ¿No debo la venir a hacer el programa ustedes? Está midiendo, ¿no? Está midiendo, pero eso me parece que no sé Bueno Sí Bueno, para cerrar, ¿qué tendremos? A ver, así como el Jaffa Y vamos a tener el especial de los decadentes Ahí para que lo puedan disfrutar Para todos los piratas Tienen cucaracha y le está pasando Toda la gente Bueno, así no va Bueno, pero para Además Además de eso vamos a estar hablando Como más serio Del estado de salud De tres artistas de distintos géneros Pero que hace al mundo de la música Y este es el canal de la música Vamos a hablar un poco Sobre lo que está pasando Con la salud de Ben Miguel Que no se sabe mucho La de Hugo Cervantes Que sí se sabe Porque su familia está A través de su sitio de internet Comunicando a los partes médicos Y lo que nos sorprendió también Que es el estado de salud De Rubén Juárez Que está muy delicado Que está internado En terapia y no sucesiva Así que De eso también nos vamos a ocupar Porque hace al mundo de ustedes Que son la música Total, total Colegas Es el aimotiv de nosotros Así que vamos a estar informándonos Para que ustedes también sepan Que lo que está pasando Y que juntos Les tenemos buena fuerza Buena onda Buena vibra Para que se repongan pronto ¿Verdad? Ojalá, Dios quiera Bueno ¿Alguna otra cosa? Que no sé Que no me hayan dicho Vamos Que vamos a sorprender A lo largo del programa Seguramente Perfecto Vamos tranquilo Han traído algo Y trajimos un regalo Vamos a ir igual de a poco Hay cosas Hay cosas de infierno Sorpresas para toda la gente Ahora te contamos Algo para vos puede haber ¿Qué saben de mundial? ¿Qué saben de fútbol? Nada En el 99 perdí el fútbol completado ¿Y vos, don Sergio? Que yo a veces un poquito Me quiero hacer el cancheo Pero no Nada que ver Yo tampoco Pero lo que sí Tenemos que saber Es que esta semana Partió la selección Rumbo a A Pretoria Que es el lugar Donde se va a concentrar El equipo argentino Y se va a preparar Para cuando arranque El mundial ¿Qué 11 fue la Argentina? Sí, el 11 El primer partido El primer partido Bueno, eso es lo que vamos a enseñar aquí A las 10 de la mañana Este tema fue elegido por la FIFA Como el tema oficial del mundial Lo canta este artista canadiense Si mal no recuerdo Canan, ¿no? Sí Junto a David Rival La versión latina ¿Fue ahí bien flaco? ¿Cuál fue la selección? Sí, yo igual te quería contar Que nos llamó el Diego A nosotros Nos dijo Háganos la música Para la selección La oficial de la Argentina Hicimos una canción Pero bueno Le gustó tanto Le dijeron Bueno, la vamos a guardar Para el mundial del 2016 Ajá Sí, porque quizás No es 2014 Que quizás lo vamos a ganar Argentina Vamos con el oficial Y después vamos a tener Acuerdo con el recuerdo Se hace en la sala de infierno